Ghetto Kids Que comience el perreo Hey Jerry Déjame la espalda rasguñada como Kiri Gatita de Siri yo te quito toda la miri Úsame de trampa pa' que me botan a tiris Al cálculo a este culo le preguntamos a Siri Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesita Una mamita rica con las nalgas suavecitas Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesita Una mamita rica con las nalgas suavecitas Dame papi Vente no que muy guerrero Dale aguantame una noche rosa mi culo grosero Primero me arrodillo por su fierro Ando bella cagata noche de entierro Bien sensual Dale papi bájate lo que necesite es una mami con la nalga bien suave Tócame que no traigo panty Bien gata fina flow candy Pa' que tu sientas el power Papi let me shower Te cumple el deseo Desnuda menos a hombres Yo cumpliré tu fantasía sexual Soy el peligro así que ven a buscar Una mamita bien rica Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite La más dura sube la temperatura A perras y gatas hago menear la cintura Toqueteo que incita la censura Papi soy la febre y se siente la calentura Tu patrona La gatita que calienta toda la zona Tienen el perreo y México detona Los de toda la disco baby siempre se controla El DJ me la suelta y la gente se descontrola Déjame la espalda rasguñada como Kiri Gatita de Siri yo te quito toda la miri Úsame de trampa pa' que me boten la tiris Al cálculo a este culo le preguntamos a Siri Oye Siri, ¿cuál es el diámetro de este perro culazo? Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesitas Una bellaquita con las nalgas suavecita Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesite Una mamita rica con las nalgas suavecitas Ghetto Kids Gayos Yerimoala que trae los chacales por detrás Mamita muy rica Reggaetón Mexa